Uy ¿Qué se siente, Fran? Te lo pone muy largo, ¿eh? Eres el primero que la toca en su vida Que la acaricia, más bien ¡Clara! ¿Estás contento? Mira, mira, mira Que contento Ahora que va a ver a los bebés ¿Bebé? Que está ahí, Clara Esto no se ha dado cuenta Como están comiendo ¡Coco, ya está!